¡Allá vamos! El año pasado me tocó marcar aquí también y bueno, espero que se salve lo antes posible el Zaragoza porque se lo merece por la afición y por los jugadores que tienen. Y bueno, esto es fútbol. Es una afición tan exigente, ¿entiendes? Afición exigente de la afición en Zaragoza. Es una afición maravillosa. Pedro, te han recibido con cariño, ¿eh? Bueno, esto pertenece al fútbol, es lo bonito, ¿no? A un jugador esto le encanta. Te hemos visto motivado, evidentemente, porque es un gol que significa mucho para el Depor, pero parece que también ese recibimiento te ha motivado en la celebración, ¿no? No, mi motivación siempre es la misma, ¿no? Sea el Zaragoza, sea la Romana o sea en cualquier campo, ¿no? Siempre intento ayudar a mi equipo en lo máximo y bueno, y ahora por circunstancia he ayudado en lo más que se puede y agradecer a todos. Ha lanzado el míster unas cuantas alabanzas en la sala de prensa. Dice que Pedro está siempre ahí dispuesto, me pongo en pie por su trabajo. Bueno, pues darle la enhorabuena y las gracias por esas palabras y intentar domingo tras domingo, pues intentar ayudarle en todo lo que le haga falta. Hoy un pase estupendo de Edu, pero el balón que metes o va por ahí o no entra, o la para el portero o se va fuera. Bueno, era un balón complicado, ¿no? A la hora de cruzarla, el portero estaba bien colocado, pero bueno, le he dado con toda mi alma y con todas mis ganas de poder marcar mi segundo gol. ¿Qué supone, Pedro? Este triunfo es el segundo consecutivo y el equipo está metido de nuevo en la pelea. Está con la flecha para arriba, hay que aprovecharlo, sobre todo ahora en casa. Hombre, si es así como tú dices, ojalá, ¿no? Esto sería lo más fácil, ¿no? Pero ahora viene lo más difícil, cada fin de semana se va a complicar más y estemos bien para poder competir el domingo. Has dicho hace un momentito que esto es fútbol y es fútbol también el hecho de que el deportivo, esto lo hemos visto al revés muchas veces. Deportivos superando al rival y al final te marcan, te quedas sin puntos. Hoy ha sido un poquito al revés porque Zaragoza estaba chuchando mucho. Sí, claro que sí, esto es fútbol. Al final a veces te quita, a veces te da y hay que acordarse que hace dos meses no ganábamos a nadie y nos costaba crear ocasiones y marcar goles, ¿no? Hay que acordarse de esos momentos para darnos un impulso más fuerte para poder este ramo final para conseguirlo. Bueno, la mejor manera de volver a casa es con estas dos victorias consecutivas, ¿no? En Riazor no acababan de salir las cosas y el público se ponía de uñas con razón. Bueno, pues llegáis ahí con seis puntitos y ahora a despegar ante un rival directo. Claro que sí, todos juntos vamos a conseguir lo que todos queremos y va a ser más fácil con el público en pie. Pedro Sánchez, jugador del Deportivo, protagonista. Aquí está Dani Jiménez. Por las paradas y por un partido en el que el Deportivo no mereció seguramente los tres puntos pero los consiguió. Bueno, ahora estamos para ganar así. Llevamos dos partidos sufriendo al final para conseguir los tres puntos, pero es la manera de crecer. Espero que esto valga también a la gente que se vaya soltando. Hoy hemos visto también gente que le estaba costando que ha dado un pasito adelante y creo que los resultados son los que nos va a dar ese empujón. Es cierto que estamos trabajando bien y no se ve reflejado los domingos, pero sí es cierto que esa solidez que intentamos trabajar y esa seriedad y creer en nosotros mismos hasta el final, lo estamos consiguiendo. Al final el fútbol son resultados y creo que no debería ser así y que podríamos jugar mucho mejor, pero la dinámica en la que estamos, lo que cuentas son los tres puntos, irte para casa contento y afrontar el partido de Cádiz con la tranquilidad de que estás consiguiendo ganar, que nos está costando. Realmente se habla del gol de Pedro, pero has estado fantástico en algunas jugadas que han evitado el gol del Zaragoza. Bueno, es importante, es importante que sobre todo, bueno, hablamos también fuera de casa, que el portero se ve más, es cierto que a nosotros nos está costando también en casa. Es importante acabar bien la temporada, que todos estemos a nuestro mejor nivel porque lo que nos espera es difícil, es complicado y todos tenemos que dar lo máximo. Entonces, bueno, muy contento con la actuación, muy contento con el gol de Pedro y sobre todo con esa solidez y el trabajo que ha hecho todo el mundo, gente que tiene otro perfil y que ha corrido como el que más, ha peleado. Y, bueno, en un campo que no es fácil. Es cierto que el Zaragoza también está en esa dinámica en la que les cuesta hacer gol y al final, pues bueno, encajan. Pero quizás dos equipos que con dudas nos lo hemos llevado y ganar fuera de casa siempre es muy complicado. Dani, esa acción que no entra de milagro, que se pasea el balón por la línea de meta, ¿cómo la viste? Bueno, pues un despeje, me levanté rápido, intenté, bueno, pues citar un poco de reflejos y volverme a levantar rápido hasta que creo que fue Pablo que la volvió a quitar. Bueno, nos pasó el otro día en Numancia también, o sea, en Soria contra Numancia. Hay que achicar, hay que ser serios, hay que evitar que tiren, hay que intentar aprovechar mejor los contraataques, que quizás es un debe, que creo que podríamos haber hecho más daño del que hicimos, pero bueno, en nuestra portería tenemos que ser muy sólidos y, como te decía antes, todos los jugadores tenemos que dar otra vez nuestro máximo nivel porque es cierto que lo habíamos bajado. Preguntan por detalles, ahí va, curiosamente no meten y que luego el Deportivo marca. Como te dices, fútbol, no hay más, aproveitar las ocasiones, engaña que mete más goles que lo contrario, en este caso, pues, o Deport. No hay más, a lectura, bueno, puede verse que se estivemos bien con control de balón, a salida, se xogamos mejor con balón largo, se estivemos calma para xogar entre líneas, pero bueno, sobre todo os tres puntos que va a permitir que o Deport crezca e que sobre todo a confianza, que é importante que a xente atreva a hacer más cosas porque quedan cinco partidos muy complicados e se conseguimos o objetivo, pues, un playoff. Para nos, prácticamente, estos son partidos de playoff, entonces, se chegamos ao fin con agua dinámica, o Deport, pues, puede estar tranquilo porque íbamos competir. Dani, podemos decir que este Deport de Martí es un Deport más simple en el sentido de que hace menos cosas pero procura tener las ideas muy claritas, ¿no? Hacer lo que hace, lo hacerlo bien. Sí, sin duda, porque, bueno, hay que simplificar. Cuando las cosas no van bien, cuando hay gente que le afecta más, pues, las expectativas que habíamos creado al principio de temporada, con el inicio, jugando bien, teniendo el control de los partidos. Bueno, es cierto que seguramente trabajamos más, pues, para apretar más arriba, ser quizás un poco más protagonistas también, robar en esa salida de balón que hoy no hemos podido, pero al final el equipo en el repliegue medio y en el área lo está haciendo bien. Entonces, bueno, ir mejorando, trabajamos mucho que esta semana que Zaragoza no pudiera meter balones por dentro y creo que lo hemos conseguido. Al final es el trabajo diario lo que te da esas cuatro o cinco cositas de claridad y luego, evidentemente, como decía, los resultados. Probablemente ningún jugador del equipo pueda decir que hemos estado muy bien, pero así se ganan estos partidos. Y más para cambiar las dinámicas, es muy complicado pasar de estar muy mal o de estar con dudas, o sea, de repente ganarlo todo y ser superior a todos los rivales. Tenemos que ser así, ser muy sólidos y muy solidarios también, porque la gente ha corrido muchísimo, ha trabajado muchísimo y esto es la manera de conseguir el objetivo. Tú lo acabas de decir, que han cambiado los resultados, pero ¿no te parece también que ha cambiado un poco la dinámica? Porque ese gol que antes preguntaba el compañero, ese hubiera entrado hace un mes seguro. Sí, a ver, evidentemente cuando analiza la dinámica siempre hay algo detrás. Sí, evidentemente el buen o el mal juego viene de muchísimas cosas. A veces la gente se cree que el fútbol es más fácil de lo que realmente es. Pero es cierto que cuando tú ganas, pues parece que es más fácil ganar, seguir ganando. Esperemos que estos seis puntos nos den ese empujoncito para el próximo día contra el Cádiz en casa, pues volver a ganar. Y que la gente otra vez tenga esa confianza de cada vez atreverse a hacer más cosas y que la gente también otra vez vuelva a tener miedo al Depor, que tener otra vez ese respeto que nos tenían al principio de temporada. Preguntan a Dani con ganas de que esa dinámica que se ponga en casa, ese cambio de dinámica. Necesitamos mostrarnos fuertes en Riazor, por nos, también por la gente, porque es importante que la gente esté conectada al equipo, que vea que vamos a por los partidos desde el principio, que el esfuerzo que hacemos para ganar, que es ese paraíso, para conseguir los tres puntos y que la gente otra vez vuelva a creernos. Dani Jiménez, el protagonista.